Buenos días, mi nombre es María Camila Camacho, soy del grado tercero del Colegio Gimnasio los Pirineos y hoy les voy a exponer la región andina. Su ubicación se caracteriza por atravesar el centro del país. La región andina colombiana comprende tres cordilleras que son occidental, central y oriental. A esta región pertenecen los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Rizaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Ahora les voy a decir los platos típicos. Este plato típico es la lechona tolimense. Este es el tamal huilense. Este es la empanada bayuna. Este es el champús. Este es el mangar blanco. Manjar blanco. La bandeja paisa y el masato y la almohábana. Y el ajiaco. Las festividades son carnavales de negros y blancos. Las festividades de San Juan y San Pedro. la feria de manizales, el desfile de silleteros, feria del Cali, el festivo del bambuco. La feria de manizales, el desfile de manizales, el desfile de manizales, el desfile de manizales, la feria de manizales, el desfile 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 de man Muchísimas gracias.